¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale y en este vídeo chicos os voy a enseñar skins que han hecho personas que son fans de Fortnite y que chicos a lo mejor estas skins acaban saliendo en Fortnite, ¿vale? Pero antes de nada quiero deciros que si conseguimos llegar a 2000 likes en este vídeo le voy a regalar 1000 pavos a un suscriptor aleatorio y decirte que si tú quieres ganar 1000 pavos completamente gratis lo único que tienes que hacer es dejar un like en este vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita, poner un comentario y dicho esto ya estarás participando en un sorteo de 1000 pavos que voy a hacer próximamente en el canal. Dicho esto vamos a comenzar con la información nuevas posibles skins que nos metan en Fortnite, ¿vale? Deciros que todas las skins que vais a ver en este vídeo son rumores y fanarts, es decir que esto no es nada 100% oficial y deciros que si os gustan este tipo de vídeos enseñando rumores o fanarts de jugadores del juego de Fortnite pues podéis ponérmelo por los comentarios y dejar un pedazo de like en este vídeo, ¿vale? Pero ya os aviso que todo lo que vais a ver en este vídeo no es nada oficial, así que disfrutar, espero que os guste el vídeo y vamos a comenzar con la primera imagen, la primera skin que esto la ha hecho una persona, un jugador de Fortnite, ¿vale? Es un fanart, pero deciros que si este fanart está publicado en Reddit y la gente de Fortnite ve esta skin y ve que tiene muchos votos a favor, pues lo más posible es que contacten con el chaval que ha hecho esta skin y lo más posible es que la acaben metiendo dentro de Fortnite como han hecho con muchas skins que son fanarts, ¿vale? Como veis la skin está bastante guapa, tiene la cabeza de la llama, luego tiene también atrás la cola de la llama como es la cresta con el cuerno, está todo muy bien hecho y la mochila serían los tres materiales la madera, la piedra, el hierro, el pico sería un bate de béisbol y el paracaídas sería el globo de los drops, ¿vale? La verdad es una idea bastante chula, está bastante bien y pues si esto lo publican en Reddit y la gente de Fortnite ve esta skin pues a lo mejor si ven que está muy bien votada a favor, pues lo más posible es que la acaben metiendo en Fortnite, ¿vale? Vamos a pasar con la siguiente imagen que esto lleva bastante tiempo dentro de YouTube, ¿vale? Siendo rumor y a lo mejor se hace realidad, ¿vale? Como bien sabréis tendremos una skin de un tomate, la skin de tomatoide dentro de Fortnite y pues se está rumoreando de que nos van a meter una nueva skin, pero esta vez con la hamburguesa que sería la skin de, si no me equivoco, caserío colesterol, ¿vale? La skin de tomatoide está hecha por el pueblo tomate pues a lo mejor nos meten esta skin que estáis viendo por pantalla como representación de caserío colesterol que tiene una hamburguesa gigante en medio de la ciudad y pues la verdad que es una idea bastante chula, como veis la mochila sería un vaso de refresco el pico sería un tenedor con una patata, si no me equivoco y esto de momento no tiene paracaídas, pero la verdad es una muy buena idea y a mí me gustaría que la metieran dentro de Fortnite deciros, quiero volver a repetir que esto no es nada oficial pero que si Fortnite ve estas imágenes que están bien botadas dentro de Reddit pues a lo mejor la acaban metiendo dentro de Fortnite, ¿vale? Vamos a pasar con la siguiente imagen que también está bastante bien pensada y como veis sería una skin de, no sé bien bien cómo llamarlo, ¿vale? pero como veis tiene de mochila un cofre con una especie de pulpo, ¿vale? que sería pues la mochila y luego la skin está muy guapa y sería la parte del conjunto del pico este que también, que lo tenemos ya dentro de Fortnite de hecho el pico si lo veis os sonará bastante porque está dentro de Fortnite ya y pues la verdad todavía no tiene ningún conjunto este pico y pues estaría bastante bien que Fortnite metiera esta skin y esta mochila como conjunto del pico la verdad que pega bastante y decirme en los comentarios qué opináis sobre estas skins si os gustaría que la metieran dentro de Fortnite y si queréis que metan estas skins dentro de Fortnite os invito a que os metáis en la página de Reddit y que busquéis estas skins que le deis a me gusta para que la gente de Fortnite se meta dentro de Reddit que lo suele hacer mucho y acaben metiendo estas skins dentro del juego la verdad que están muy chulas quiero que me dejéis en los comentarios qué os parecen estas skins y ahora chicos vamos a pasar con una cosa una noticia que está bastante guapa y es muy pero que muy tocha, ¿vale? hace un día, bueno ayer, os subí un vídeo hablando sobre posibles colaboraciones de Fortnite, ¿vale? con Marvel, con Jurassic World y también con varias empresas pues chicos, os voy a decir que lo más posible es que haya una colaboración entre Fortnite y DC, ¿vale? como estaréis viendo por pantalla una imagen de Batman, ¿vale? posiblemente esto lo acaben metiendo como modo de juego ya que os voy a enseñar una imagen que la estaréis viendo a continuación por pantalla ya que Fortnite confirmó que iba a meter modos de juego de villanos contra superhéroes y estaréis viendo por pantalla una imagen que es mía, oficial podéis ver la ID arriba a la izquierda, ¿vale? del vídeo estaréis viendo mi ID y como veis me mató un personaje con Thanos y como veis abajo pone R1 para el siguiente jefe esto chicos me da que pensar que a lo mejor nos van a meter un modo de juego de villanos contra superhéroes, ¿vale? o sea, yo creo que lo de Fortnite Battle Royale con DC posiblemente lo acaben metiendo como modo de juego pero es que la imagen que estaréis viendo por pantalla que me salió a mí en mi juego es muy tocho o sea, abajo pone R1 para el siguiente jefe esto me da mucho que pensar y quiero que me dejéis en los comentarios que, pues, que opináis, ¿vale? que pensáis de esto de siguiente jefe lo podéis probar vosotros mismos iros a Fortnite jugar una partida de Thanos y si matáis con Thanos a alguien o sea, si ganáis la partida con Thanos os mata Thanos abajo en la pantalla de carga os saldrá R1 para el siguiente jefe así que chicos esto me da mucho que pensar dejadme la opinión de vuestros comentarios si os gustan estas skins si os gustaría que las metieran dejar un pedazo de like en este vídeo y aquí chicos me despido un saludo adiós ¡Suscríbete al canal!